profetizar, o sea, hablar la Palabra de Dios, anunciar la Palabra de Dios. El profeta es aquel que proclama la Palabra de Dios y esa Palabra exige aceptación y como respuesta conversión del corazón. La respuesta de Moisés es muy linda, ojalá todos fueran profetas en el pueblo de Dios. Para la fiesta de la Comunión, al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Hoy nuestro fuego, nuestro dolor, nuestros estudios traemos al Señor. Toda la vida vamos a dar al altar, al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Palabra de Dios ¡Gracias! 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 A Dios nadie lo puede monopolizar. Vayamos en paz. A Dios nadie lo puede monopolizar. Gracias por ver el video.